acerca de las extradiciones. Bueno, déjeme decirle que precisamente este día vamos a tener una reunión con representantes de la Embajada Americana para establecer ya la fecha de salida de dos extraditables que han terminado su proceso de extradición. Estamos finalizando ciertos procesos que han culminado ya con la aprobación por parte del juez natural para que se haga efectiva dicha entrega, pero ya hoy se realiza una reunión con representantes de la DEA en nuestro país para determinar la fecha de salida de aquellos que ya están con este proceso prácticamente finalizado. Para mañana tenemos también la audiencia del señor Videncio Kelly Martínez que estará siendo presentado en la Corte Suprema de Justicia para lo que es su audiencia de presentación de medios de prueba donde se le sigue también procesos de extradición por tres cargos ligados al narcotráfico. Vamos a reunirnos a la Dirección de Inteligencia Policial y una vez que tengamos la fecha de esas extradiciones vamos a darlos a conocer a los medios de comunicación. Gracias. 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 Gracias.